Jordi López Lo-lo-lo-lópez Cuando no la ganamos Su perna se reclama One, two, three, let's go Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, que me enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estoy lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah El tiempo que perdí, los besos que regalé fueron necesarios para aprender Que cuando te encontraras Mi niña bonita que valió la pena esperarte Buscándote, 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 bus Soportar otro día más sin verte Yo no te olvido, no te olvido, no En la calle comentan que no me conviene estar contigo Pero yo te necesito aquí conmigo Otra vez me dicen que eres piedra, venerosa Espina de rosa Pero yo te quiero así Infame, hermosa Tú, espina de rosa Tú, linda canalla Lo tuyo es algo que asusta pero gusta Yo si te quiero, mal va a dar gusta Tan mala que eres cuando quieres, cuando gustas Pero así me gustas Cuando caminas, cuando hablas malo Me inspiro en un suspiro de amor Y nada lo hay que saber Lo que para otros falleció es para mí un regalo Por eso te quiero a mi lado, a mi lado Me dicen que eres piedra, venerosa Espina de rosa Pero yo te quiero así Infame, hermosa Tú, espina de rosa Tú, espina de rosa Tú, espina de rosa La vida Ven que yo te deseo, ya la quiero ver, esa mujer que a mí me dio placer y me lo supe hacer hasta el amanecer, yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer, esa mujer que a mí me dio placer y me lo supe hacer hasta el amanecer, yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave, esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto es más suave, esto es más suave, esto es más suave. Oye, en la vallana tengo calles con DJ Yoddy, me siento a esa broja, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, tengo calderón pa' que retoce, vuelo a nuevo, me siento ardiendo a mi vida. Mami, ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin misterio. Vienense de placer, que se acabe el mundo y no vine pa' perder, apaguen los celulares, reportense a sus hogueros y sí que sí que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo. Cuando yo les tiro en mi tuntú, en la cintura traigo mi tuntú, mami yo quiero agarrarte por el pelo, pelo, mientras te tiro mi lenguaje a un cedo. Yo soy el master, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille, soy el number one, nada más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Esta noche, tengo la casa sola, y quiero jugar contigo al papá y a la mamá, y haceres travesuras sin parar. Esta noche, tengo la casa sola, y quiero jugar contigo al papá y a la mamá, y haceres travesuras sin parar. Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Y si quieres que te toque, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el popo, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, ay, ay. Así que aprendete con mi, ay, 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 tengo hoy también en los guardias, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 ay. Mami, deja aquí, ya que tienes de princesa, empieza, beba lo que quieras que yo corro con la mesa. Tú, no seas sinvergüenza, nereza, aquí tengo lo que te conviene, dale pieza. Atrévate y disfruta del momento, te arrozo con el venoso, por el pantilento, uh, no se hagan soladas o malvadas. Sé que te gusta, pero tienes la pared de padre, bella que hoy me pide más, bella que hoy le damos más. Aquí lo tengo, wey, el pantalón, wey, doblar, chiquillo, pomping, pa' todo eso, wey, pa' fumar y si no tienes buena, pero la te va de suerte. Tienes que te toque, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 yo te meto con el popo, ay, 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 yo te agarro bien rico, ay, 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 así que prendete con mi, ay, 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 Tienes que cuidar bien y lo guarda, ay, 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 yo miraba, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 ay. Yo la conocí en un taxi, en camino al coro, yo la conocí en un taxi, en camino al coro, me lo paró. El taxi, 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 me lo paró. Ella no está enamorada de mí. Dile, tonto, pero le gusta como yo le doy Por eso ella ya pasó mi quedo Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Tonto, oye el sistema, como ella lo hace Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo, de tu cara la dejo a media Tú entiendes el drama Oye, dice que soy su pana Que le quita las ganas Hemos hecho de todo Muchas posiciones de escalera Amarrado en la cama, yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ellas no lo dicen, wow Lo que yo hago nunca se inventa Porque ni el tema es otra se lo ha inventao Oiga Perfectao Ella no está enamorada de mí Pero me quiere ver con el gol Pero le gusta como yo le doy Sueña con feo Como está volando a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Pero no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Tú me rima ¿O lo dices tú? No lo digo yo Dale pal izquierda y la derecha Pal izquierda y la derecha Pal izquierda y remenea Nena Dale pal entre y para afuera Para entre y para afuera Para entre y para afuera Para entre y remenea Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea Nena, dale pa' la izquierda y para afuera, pa' la izquierda y para afuera, pa' la izquierda y remenea Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica salvolota, bota, 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 muy boy Salvolota como que se vuelve Estar presentando la team fresh en la pista otra vez ¿Tú sabes cuál es la que es? De nuevo la bote Con algo nuevo pa' la chory pa' que pueda mover Mamita dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Hey girl, este huevo quiere sal Y con tu movimiento estoy quedando mal Fenomenal, pero podría ser fatal Vamos a darle duro, brah, rompo el danzal Menealo, salanealo Y artistealo en la pista, perrealo Salinealo, coquetealo Manosealo Menealo, 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 menealo Quiero que sepas hoy Que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Mi amor Que eres una bendición Fuente de mi inspiración Razón por la cual te escribo esta canción Oh Que es mi declaración De amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración De amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños de una botella Todo para ti Todo para ti Todo para ti Y ya encontré La mujer perfecta Que no se logra mi corazón afecta Tiro al 100% cuando estoy contigo Todo me hechiza paraliza mis sentidos Todo es decirte lo que yo siento Es presa de mis sentimientos Deje que pase el tiempo Que las palabras se las llevo al viento Tu carita de bebé Es algo que yo quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logro envolver Tu carita de bebé Es algo que yo quiero ver Tu boquita hermosa Es mi declaración De amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Todo, todo lo que tengo Te lo doy Eres tu mi vida Eres tu mi adoración Mi corazón Solo para mí De por ti